...desde el club Chivas Verde Valle, este día habló en conferencia de prensa Pepe Cardoso, quien está muy consciente de que ya se le complicó muchísimo el Guadalajara clasificar a la Ligia, tendrá que ganar sus últimos tres partidos y depender de resultados. Por otra parte, admite preocupación en la directiva, en el mismo cuerpo técnico y él mismo se responsabiliza de este mal torneo de la Chivas, a pesar de que él no tuvo nada que ver en la conformación de este plantel. Vamos a escuchar sus palabras. Como tú dices, no armamos, nosotros el plantel nos armó, el plantel ya estaba. Eso fue el crecimiento y nosotros lo aceptamos. Nos aceptamos como venía el equipo. Y nosotros tenemos que convencer y tenemos que trabajar para que el equipo funcione y para que el equipo pueda estar a la altura de las circunstancias de una institución grande. Todos estamos molestos, todos estamos no conformes de lo que hicimos, lo que estamos haciendo, porque no conseguimos resultados. Aunque trabajamos y aunque el plantel se compromete y el plantel trabaja, el plantel deja todo en cada entrenamiento y en cada partido, no se nos da la posibilidad de sumar de atrecer más que nada escasa y estar en una posición mucho más tranquila. Me parece a mí que ni José Luis, ni Jorge, ni Mauri, ni nosotros, ni los jugadores, estamos contentos con la ubicación que estamos, para todos. Nosotros estamos conscientes de eso, de que esto es de resultado. Nosotros trabajamos, los jugadores lo intentan hacer lo que trabajamos dentro de la semana. Muchas veces cometemos errores que nos llevan a perder un partido, porque muchas veces hay gente que critica nada más por el resultado del mismo, pero usted vive el partido de 90 minutos y inclusive el rival acepta que muchas veces nosotros somos mejores que el rival. Pero como siempre le dije, todo tan sencillo, simple, que se gana con goles. Para el compromiso de esta fecha 15, cuando las chivas se enfrenten a Puebla, el único jugador que no estaría disponible es Michael Pérez, quien continúa con su rehabilitación. Ese es el reporte, un saludo. ¡Gracias!